Salta Salta es una mujer, alegre, bonita y risera Tiene en su boca un dulzor de aquellas Tiene en su boca un dulzor de aquellas Salta la linda te llaman, paraíso terrenal Tus ojos verdes te asombro, jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida ¡Adiós! Salta es una mujer, de historias de gauchos de hues Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Acá falla, te mire, cantando por los medanales Y con vinito de allá Y con vinito de allá Salta la linda te llaman, paraíso terrenal Tus ojos verdes te asombro, jamás sabré de olvidar Y con vinito de allá Y con vinito de allá Se divide, cantando por siempre ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!